Feliz día de nuevo acá, ustedes y yo reunidos, para compartir la palabra de este día. Hoy la Iglesia está conmemorando la fiesta de todos los fieles difuntos, de todos aquellos que ya han partido a la casa del Padre, de todos aquellos que en el Señor ya le ha llamado a la eternidad. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no nos alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en una cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. Mi corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortalezca, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien sabe usted que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey le dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de San Mateo, en esta conmemoración de todos los fieles difuntos, hoy oramos por todos estos hermanos que ya partieron, vamos a poner a todos esos hermanos en las manos de Dios con nuestra oración para que Dios, que misericordioso, bondadoso con sus hijos, haya perdonado aquellas debilidades, sus culpas, sus pecados que a lo largo de su vida pudieron cometer en la faz de la tierra y lo tenga ya gozando de las alegrías del cielo, del gran banquete. Pero hoy, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46, Jesús nos dice las preguntas que nos va a hacer en el examen final, las preguntas que nos va a hacer cuando nos llame a comparecer cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que nos va a preguntar? Y nos damos cuenta que el juicio está en el amor, el amor que ustedes y yo practicamos acá en la faz de la tierra porque las preguntas que nos dice hoy Jesús en el Evangelio es esta. Nos dice tuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme y nos dice el Señor yo les aseguro que cuanto lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron pero también nos dice que cuando no lo hicimos pues tampoco se lo hicimos al Señor por lo tanto el juicio es en el amor y eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que mientras vivamos en esta vida sepamos nosotros practicar ese amor en la segunda lectura del día de hoy hoy es importante tener presente que la liturgia de esta conmemoración es muy rica por lo tanto la iglesia da oportunidades como cinco cinco oportunidades que tiene para uno elegir las lecturas la primera el salmo la segunda lectura y el evangelio hay cinco opciones yo tomé la primera opción que nos presenta en el leccionario pero hay cinco opciones en esta primera opción que nos presenta este evangelio pues también en la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan San Juan nos lo dice con estas palabras el que odia a su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene vida eterna ahí nos damos cuenta lo importante que es el amor la caridad compartir y eso es lo que quiere el Señor que mientras vivamos sepamos ser nosotros generosos misericordiosos que sepamos compartir que sepamos brindar amistad que no le tengamos odio a nadie envidia a nadie sino todo lo contrario que nos alegremos en los triunfos de los de los demás que sepamos llorar también la tristeza de los demás que pasemos por el mundo haciendo el bien eso es lo que el Señor espera en nosotros porque aquel que quiere hacer el bien aquel que quiere ayudar aquel que quiere darle un plato de comida a un hambriento darle un amo de ropa al que está de nudo el que puede comprar una medicina al que está enfermo aquel que puede visitar al enfermo que puede ir a visitar el preso aquel que se puede dar a los demás ese es incapaz de dañar a una persona es incapaz de hablar mal de una persona es incapaz de levantar blasfemias a una persona como le dije es incapaz de odiar de dañar a una persona porque en su corazón lo que quiere hacer es el bien en su corazón lo que quiere es practicar la misericordia y eso es lo que hoy jesús nos invita en el evangelio de hoy cuando nos dice vengan bendito mi padre tome posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque porque estuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve desnudo y me vistieron enfermo y preso y me visitaron pues hoy el señor en este día que recordamos la partida de muchos y que también un día también llegará la llamada de la eternidad a nosotros porque un día vamos a partir no sabemos el día el mes y el año pero ese día llegará ese mes llegará ese año llegará esa partida llegará y la mejor manera de estar preparado para comparecer ante el tribunal de Dios es comenzar ya a hacer lo que hoy nos dice Jesús en el evangelio comenzar ya a preparar ese examen final cuando estemos ahí compareciendo ante el tribunal de Dios y el examen final lo vamos nosotros a preparar cada día cada semana cada mes cada año que vivamos lo vamos a preparar y como lo vamos a preparar haciendo el bien eso eso es lo que quiere el señor el bien que podamos uno podrá hacer más otro podrá hacer menos cada uno de acuerdo a su capacidad pero tenemos que hacer el bien pero también todos tenemos la capacidad de brindar amistad de ser solidarios de no odiar a nadie de saber perdonar y tenga la seguridad que si así estamos viviendo estamos preparando nuestra partida porque así quiere el señor que vivamos y si así lo hacemos pues tenga la seguridad que vamos a ser incapaz de dañar a una persona con nuestras obras con nuestras actitudes con nuestra lengua con nuestro pensamiento no vamos a dañar a nadie todo lo contrario vamos a ayudar a muchos pues para terminar esta reflexión preguntémonos hasta el día de hoy cómo están nuestras obras porque eso es lo que nos va a preguntar el señor porque las obras son amores vamos a finalizar en mano de maría oración a la virgen maría oh virgen maría madre de jesús y madre mía como en cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme de efectos que me alejan de jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén hasta mañana dios mediante en el nombre del padre del hijo de tu santo amén evangelio de hoy con el padre iván jaimes